Están dos distinguidos abogados, está Teodosio Jaques Encarnación y está Juan Francisco Rodríguez Consoró. Ellos son los abogados de Wander Franco, el torpedero de los reyes de los Tampa Bay, que está en un proceso de investigación con una situación, con una supuesta menor. Entonces, ellos han venido por aquí porque quieren contarnos y contarle al país que entiende que ha estado pasando con estas cosas. Nos adelantaban que creen que hay mucho manejo mediático un tanto, digamos, exagerado. Sensacionalista. Sensacionalista. Entonces, vamos a ver, explíquenos. Vaya al micrófono ahí, un poquito más de cerca. Y sobre todo, Julio, saber las razones reales por las cuales Wander Franco no acudió al llamado, a la citación del Ministerio Público. Adelante, Teodosio. Sí, fíjense una cosa. Al micrófono se puede. Sí, fíjense una cosa. En primer lugar, nosotros, nosotros en nuestra condición de abogados de Wander Franco, queremos explicar a esta sociedad lo siguiente. Los medios de comunicación, la prensa, las redes, han hecho un boomerang con esto. Wander, 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 Wander. Pero si nos vamos al contexto. Un alboroto, ¿usted quiere decir? Porque boomerang es un artefacto. Una tormenta en un vaso de agua. Una tormenta, un alboroto. Un alboroto. Ya. Fíjense bien, el señor Wander nunca ha sido citado debidamente. Nunca. Oh. Nosotros. ¿Por qué Olga Dinalo estaba esperando a las once y media? Y respondió preguntas de los periodistas. Vamos a contestar esto. En primer lugar, quien nos dirige la palabra, al igual que el colega Consoró, nosotros fuimos apoderados hace apenas semanas. El señor Wander tenía otra oficina de abogados que los representaba. Un abogado a los días y un grupo. Porque resulta que nosotros no sabemos, no sabemos la razón que tuvo Wander de desapoderarlos. En ese tiempo, de que ya esos abogados, entiendo que sabían que no estaban apoderados, el día 20 de diciembre, ellos depositan una instancia en el departamento que dirige la magistrada Olga Dina Llavería. El día 20 de diciembre, a raíz, a raíz de esa instancia que nunca lo habían hecho, nunca lo habían hecho, a raíz de esa instancia, proviene una citación del día 27 para el 28, totalmente irregular. Porque cómo podría ser. ¿Cuál es el propósito de esa instancia si ya ellos estaban desapoderados? Ellos eligen domicilio, eligen domicilio en la oficina procesal de ellos, del señor Wander, donde ya están desapoderados. Resulta que esa citación que le hicieron para el día 28. Perdón, usted le puede decir a Wander, el joven Wander y no el señor. El joven Wander, claro que sí, claro que sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Como le decía, a raíz de la instancia que depositara esa oficina de abogados, nace la citación, pero una citación totalmente irregular, de un día para otro. Cosa que nosotros decimos que no es dirección ni propósito de la magistrada Olga Dina Llavería. ¿Por qué? Porque entendemos que es una magistrada que conoce del procedimiento. ¿Y de quién sería ahora autoridad eso? En esto hay una interpretación de oficinas de abogados diferentes. ¿Por qué? La pregunta, porque cuando ese grupo de abogados se informa de que fueron desapoderados, ellos hablan de un requerimiento de presentarlo ante las autoridades. O sea que para ellos, según se deduce, que tú lo leíste ayer, había un requerimiento de las autoridades de presentar a Franco ante ellos. Por eso le pregunto, ¿esto es una interpretación diferente? Si usted me permite. Lo primero, buenos días y gracias por el espacio a todos. La oportunidad que nos dan aquí es con, primero, la familia de Wander Franco y Wander Franco niega absolutamente las declaraciones de Pedro Jiménez en el día de ayer. De una acusación directa al señor Audo Vicente. Acusación no, porque no hubo acusación. No, 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 escúchame, pero déjame aclararle al doctor, como abogado, no hubo ningún tipo de acusación directa al señor Audo Vicente. Pedro reveló o habló de cosas que supuestamente están planteando con la finalidad de que se esclarezcan. Una acusación es cosa diferente. Ok. Corrijo. 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 Wander Franco y su familia no tienen ningún tipo de vinculación con Audo Vicente. Perfecto. Entonces, esas informaciones que no desconocemos el origen, de dónde vinieron ni por qué la dijeron, crean una situación compleja al ciudadano Wander Franco. ¿Por qué? Porque quien requiere la presencia de Juan del Franco como institución y organismo es la magistrada Olga Dina Llavería, que resulta ser esposa de Audo Vicente. Entonces, es una situación compleja y que, por casualidad de la vida, el señor Audo Vicente también está vinculado al mundo de la pelota. Trabaja con Arizona Diamondback. Él fue pelotero. Él fue pelotero de Liga Menoría. Tengo entendido que es el gerente general del Licey y es manager y gerente de Seattle. Entonces, es una situación que la familia de Wander y el propio Wander dicen, pero ¿de dónde sale esto? O sea, esto no es cierto. Nosotros no conocemos a ese señor. Nunca nos ha visitado nada. Entonces, hay informaciones que a veces, sí, el público tiene derecho a estar informado y conocer, pero debemos mínimamente pasarlo por el CEDAS o el TAMI de alguna certidumbre. Una pregunta, doctor. Primero, la familia a mí no tiene que desmentirme nada, porque yo ni siquiera conozco a la familia de Wander. Ni siquiera conozco a Wander. Wander es una figura pública que se ha visto en medio de un escándalo por una supuesta violación. Supuesta. Usted sabe lo que es el supuesto, ¿verdad? Usted es abogado. Sí. Ninguno de ustedes, la sociedad dominicana, sabían que existían hasta que yo traje ese tema a la opinión pública, porque se trata de una figura pública. La familia puede desmentir lo que le dé su gana. En ese caso... Eso es un problema de la familia. Ahora, yo... En ese caso hay tres figuras públicas. Hay tres, mira. Tres figuras públicas. Está la magistrada, que como bien el doctor Francisco Jaques... Teodosio Jaques. Teodosio Jaques dijo aquí, dijo aquí cuando comenzó a hablar, nunca han citado a Wander Franco. ¿Cierto? Así es, así es. Eso fue lo primero que yo informé aquí. Pero él sí habló de que fue requerida, o sea... Oiga, para que pongamos esto en contexto. Usted dijo que fue requerida por la autoridad. Porque cualquier cosa que la familia tenga con Wander, que tenga con esto, que tenga con... Yo no tengo nada que ver con esa vaina. Para que estemos claros y estemos en contexto. Sí, sí. Entonces, y es bueno, doctor, que eso usted lo... De todas maneras... Lo deje claro, porque usted comenzó... De todas maneras... Primero usando una terminología jurídica incorrecta. De todas maneras, doctor... Porque usted me habló de que yo acusé. Yo no puedo acusar porque yo no tengo ver el que sentía. Él lo ha acusado, pero... ¿Usted me entiende, doctor? Lo que usted acaba de decir, lo que usted acaba de decir, que lo dice el nombre de la familia, que no han tenido ningún tipo de contacto, ni han hecho ninguna gestión, frente a Audo Vicente, pues también es importante. Es importante. Y en cierta manera, como aquí se emitieron, digamos, algunos cuestionamientos... Correcto. Si él lo tiene a bien, que se tome eso que usted acaba de decir, en modo de desagravio. Exacto. Sí, o sea, hacemos la aclaración y la salvedad. Al programa y en especial a Pedro. Porque las imágenes, la honestidad y la integridad de las personas es algo muy sagrado. Entonces, la familia de Wander se sintió mal porque mencionaron a una persona que tiene una imagen, que tiene un nombre que cuidar. Y, dicho sea de paso, resulta ser el esposo de una persona que, digo, entre comillas, tiene una supuesta investigación con su hijo. Entonces, fue simplemente por eso. Y por eso hacemos la aclaración. Qué bueno que usted hace esa aclaración. Todos estamos hablando de supuestos. Claro. Y lo primero, inició ese debate aquí porque estamos hablando de tres figuras públicas. La magistrada, que es pública, una mujer que goza de todo el respeto, no solo de nosotros, sino de toda la sociedad dominicana por su trabajo. Algo que no tenemos absolutamente nada contra él. Por eso aclaramos y le dimos la oportunidad de que llamara. ¿Y por qué lo hicimos? Porque se da el trabajo del periodista. Incluso ayer nosotros notamos, no estamos aquí en el aire, lo notamos, y de que lo notamos, que la fotografía a la que Pedro había hecho referencia pudo haber creado una confusión porque era una fotografía distinta. Correcto. Era la fotografía de él con Olga Diná, con su esposa. Exacto. Que no era la fotografía. Hicimos la aclaración del lugar. Automáticamente. No hay el interés realmente de dañar a nadie. Con relación a la pregunta que le hicieron a mi colega, ¿qué fue? Me dicen aquí que usted dijo que Audo es gerente de Seattle. No, no, no. Trabaja para Seattle. Trabaja para Seattle. Si él es coordinador de los... Trabaja para Seattle. Sí, trabaja para Seattle. Entonces, aclarado eso. En la pregunta del doctor, lo que sucedió fue lo siguiente. Ciertamente, el señor Wander Franco había contratado los servicios de esa oficina de abogados. Pero por razones que nosotros desconocemos y que no estamos autorizados a hablar de eso, él decidió desapoderar a esos abogados. ¿Qué sucede? Que esos abogados habían enviado una notificación diciendo ser los abogados de Wander Franco. Y la magistrada Olga Diná envía un requerimiento a esa oficina de abogados, en mano de los abogados. Pero ya ellos habían sido desapoderados. Entonces, al día siguiente... ¿Olga Diná no lo sabía? ¿Cómo? ¿No sabía ella? No, no, no lo sabía. Al día siguiente, para el día de la cita, que era a las ocho, que dicho sea de paso, no, aquí hay abogados, no se trata de una cita correcta porque fue hecha en mano a los abogados y de un día para otro. Entonces, esa oficina de abogados a las ocho y cuarenta de la mañana notifica un acto a la magistrada Olga Diná y le dice nosotros hemos sido desapoderados por el señor Wander Franco, entonces no tenemos ni calidad para presentarlo, ni calidad para recibir requerimientos de citación. Es por eso que el colega dice que al día de hoy, al día de hoy, el ciudadano Juan del Franco no ha sido correcta y debidamente citado, ni tampoco se le ha dicho, mire, a usted lo queremos ver para esto, para aquello, para lo otro. Lo que estamos respondiendo son rumores de redes sociales. No, 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 eso no es rumores de redes sociales. Olga Diná apareció en un video contando los minutos y dijo son las once y veintitrés. Si no llega a las once y media porque la citación decía las once. No, no, no me están entendiendo. Yo no estoy hablando que es rumor lo de requerirlo de Olga Diná. Lo que es rumor es que al día de hoy, el ciudadano Wander Franco y sus abogados, como garantes y gerentes de derechos, no conocen el por qué ni para qué. Sí, fíjese una cosa. A raíz de lo que estamos aclarando, de que él no ha sido nunca debidamente citado, fíjese, a Wander durante las últimas dos semanas ha estado figurando en primera plana, tanto de Listing Diario como de Diario Libre, uniformado con el número del equipo de Tampa Bay, cosa esta que entendemos que son más que show mediáticos, respetamos, respetamos la decisión que hayan tomado la dirección de esos periódicos, pero no la compartimos, porque además la ley prohíbe, la ley prohíbe que usted sea, diríamos, identificado con fotografía al público, a Wander se está tratando, se le está tratando. Porque la ley prohíbe, no entendí eso, que no se trata de un menor de edad. Claro, pero usted... Si la ley prohíbe la exposición pública de una persona investigada, artículo literal 8 del artículo 95 del Código Provincial Penal. Bueno, pero eso aquí ya... Eso es diario. Eso es una costumbre del militerio público. Doctor, escuche mi pregunta. Doctor, escuche mi pregunta. Sí, sí, sí. El doctor ha sido enfático en el perfil de su cliente. Vamos hablando de una persona que tiene responsabilidad contra actuar internacional, inclusive. Así es. Una figura que tiene, inclusive, se debe a un público prácticamente de carácter global. Es un ídolo de multitudes. Así es. Independientemente del procedimiento, independientemente de que no haya llegado una citación de carácter formal, si yo tengo ese perfil, yo soy el primero, yo, independientemente de cualquier cosa, que me hubiese parado allí y en la fiscal, le digo, ¿ustedes me desmontan esto rápidamente? ¿O ustedes me dicen qué es lo que hay? Yo, por mi cuenta, entonces pregunto, ¿por qué su cliente no se ha presentado a defender, o por lo menos a que le hagan un desagradable? ¿Usted sabe por qué no se ha presentado? Sí. ¿Por qué? Porque prácticamente él no está, él está en una isla con unos amigos. Él desconoce de todos esos rumores que están circulando en la actualidad. ¿Qué él desconoce? Coño, doctor, ¿qué le tiene celular? ¿Cómo que él desconoce? ¿Cómo lo está tratando? ¿Cómo lo está tratando? ¿Cómo lo está? ¿Cómo lo está? ¿Cómo lo está? No, no, no. No, no, no. Permiso. No, no, no. Permiso. Vamos a ver si no se entendemos. Doctor. Vamos a ver si no se entendemos. Vamos a ver si no se entendemos. Estamos hablando. ¿Dónde dice que lo ha ocupado primera plana varios periodistas? No, no, no. Estoy hablando de la actualidad, de los últimos tres días. Ok, ok. Estoy hablando... No, no, no. Imposible, no. Estoy hablando de los últimos tres días. Actualidad. Doctor, en el mundo no hay ninguna isla incomunicada. No hay ninguna. Ahora mismo, con Stanley. Claro está, claro está. Ahora bien. Doctor, un momentito, un momentito. Mire, mire. Escúcheme, colega. Nosotros decimos... Él está en la actualidad. Ahora, si tú eres un retiro religioso que le quitan los celulares a uno y los retiros religiosos. No, y cuando tú vas a visitar al presidente. Pero si tengo un yate. No, 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 no. No estamos en eso, José. Bueno, ¿qué pasa? Pero para que no nos... Póngalo en contexto. Él debe estar escuchando esta entrevista. Ahora sí se complicó lavar. A la pregunta de por qué él no ha venido por el monto propio. A pesar de que sabe públicamente que está siendo requerido, a pesar de que sabe que su imagen está siendo afectada y que esto es una situación que tiene todo este revuelo, ¿por qué él no ha aparecido? Sí. Fíjese una cosa. Yo quisiera... Doctor, déjeme responder, por favor. Sí, sí. Déjeme responder. Mire, déjeme responder. Nosotros estamos aquí. Es posible que ustedes, como medio de comunicación, como plataforma, tengan más conocimiento, de lo que se rumora, de lo que se dice, nosotros, a esta altura de juego, solo sabemos que le están haciendo un requerimiento, pero todavía no hemos sido notificados de los documentos que se están haciendo valer para tal situación. En ese tenor, nosotros ya, como apoderado recientemente, vamos a hacer los procedimientos legales correspondientes, a los fines de que se nos notifique todas y cada una de las documentaciones. Yo quisiera decir algo. Sí, sí, sí. Yo quisiera decir algo. El jueves 21 fue desapoderado el otro grupo. O sea, que yo me imagino que coincidiría. Un momentito, un momentito. Y precisamente eso es lo que voy a decir. Y que me disculpe el doctor, porque yo no puedo hacerme partícipe de cosas que él ha dicho. Yo soy una persona cristiana, yo no hablo mentiras, ni digo cosas por otras. ¿Y cuál fue la mentira? No, lo que quiero decir es lo siguiente. Esto es lo que voy a decir. Si bien nosotros en el día de hoy hemos llegado juntos acá y somos parte de unas contrataciones, pero como abogado, el doctor fue contratado por su parte y yo fui contratado por su parte, por mi parte, directamente por Juan del Franco. Pero diferente, ¿no? Mire, no, no, él es de Puerto Plata, tiene su oficina en Puerto Plata, supuestamente, digo supuesto, porque en materia de documento, de pruebas, yo no he visto nada. ¿Y cómo pueden asumir la defensa de manera conjunta si no están trabajando de manera organizada? Déjeme explicarle, déjeme explicarle, déjeme explicarle. Qué complejo esto. Déjeme explicarle. El día 27 de diciembre, y aunque no es mi interés, yo le voy a decir algo. Yo duré 14 años administrando justicia en este país. Lo que pasa es, y por eso qué bueno que es en un medio de comunicación. Aquí las cosas pasan y se van. Pasan y se van. El día 27 de diciembre se comunica conmigo la familia de Juan del Franco y me dice, Consoró, nosotros queremos contratar los servicios de usted como abogado. Yo digo, ¿qué? ¿Cuál es la situación? Ah, mi hijo tenía unos abogados, hay unas... Yo no conozco nada, en materia de documento no conozco nada. Por eso cuando comencé mi participación, me limité solamente a expresar un mensaje que me dieron. Mire, lo que ese señor dijo en ese programa, eso no es cierto. Eso lo aclaramos yo. Entonces, voy. Contratan mi servicio. Ya el doctor estaba contratado en Puerto Plata para unos asuntos. ¿Entiendes? De Franco, pero no para este caso. No, para Franco. Para este mismo caso. Sí, él representa a Franco. Y yo también represento a Franco. Lo que le quiero decir es, no es que nosotros componemos una firma de abogados, somos abogados independientes. Y ustedes tienen estrategias diferentes. Pero yo tengo una pregunta. No, no se está hablando de estrategias. No se está hablando de estrategias porque no tenemos ni siquiera información. Señor Jaques, señor Rodríguez Consorro, desde que empezamos esta entrevista, todo se ha circunscrito a hablar de que había una firma de abogados y que ahora somos otros abogados. Y no hemos hablado del caso en sí. Ok. De lo que se le está acusando a Wander Franco. Que yo entiendo que es lo más importante. Porque lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, es de que él se tomó una fotografía con una joven menor de edad. Supuestamente, supuestamente, ella dijo una cosa, que supuestamente pasó tal cosa. ¿Es eso lo que queremos saber? Si ha habido una acusación formal por parte de la familia de esa joven que supuestamente era menor de edad. Si hay un proceso abierto en ese sentido. Supuestamente, si el llamado de la Procuraduría especializada en niños, niñas y adolescentes responde precisamente a esa situación. O sea, que nos expliquen eso, el origen de todo esto. Porque ahora estamos hablando que si yo estaba apoderado, no, que eso no es lo importante. Adelante. Fíjense. ¿Es y no es? Es muy importante, es muy importante lo que usted acaba de decir. Nosotros también quisiéramos saber, tanto yo como mi colega, hemos reiterado que no tenemos esas documentaciones. Solamente estamos aquí representándolo a él por los rumores que se han dicho por la prensa y los medios de comunicación. Pero todavía nosotros no tenemos una denuncia que haya hecho la parte. La familia de ella no ha puesto ninguna denuncia. No tenemos conocimiento de eso. Y quiero aclarar también que aquí se ha hecho un boom con esto. Pero el caso se dice, en los rumores se dice, que la joven es de Puerto Plata. La jurisdicción competente para esto no es Santo Domingo, no es Olga Dina Llavería tampoco. No es Olga Dina Llavería. Es Puerto Plata. Es Puerto Plata. Ahora, que Olga Dina Llavería, como encargada del departamento, a nivel nacional, puede hacer algún requerimiento o interactuar en la investigación. Amén. Pero el caso es de Puerto Plata. Somos de Puerto Plata y no tenemos conocimiento alguno, ni de querella, ni de denuncia, ni de nada. Como ustedes no tienen... Eso es otra cosa que los medios de comunicación. No se ha hecho ningún allanamiento. Pero hay fotografía y todo. Hay video. Hay video. Pero ustedes están negando todo. No, no, no. Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Fíjese. Joan, por ejemplo. Por ejemplo, fueron a un play donde supuestamente él practicaba. Entonces fueron a un allanamiento, doctor. En Baní. En Baní. En Baní. En Baní. Visita, visita, visitar y allanar. Son dos cosas diferentes. Ok. El Ministerio Público se dice en los medios de comunicación que no tenemos nada para escribir. Ahora los malos somos los malos. No, no. No estamos diciendo que son los malos. Ah, pero los malos son los malos. Lo que estamos diciendo es, se dijo que en Baní hicieron dos allanamientos en dos lugares. No es verdad. Bueno, que no son actos formales. Pasaron por la casa de los padres. Ah, pasaron a saludar. Pasaron por la casa de los padres. Preguntaron por él. El allanamiento. Preguntaron por él. El allanamiento es un acto formal. No, 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 porque el allanamiento es lo que él quiere decir que es un acto formal. Sí. Con cámara. Yo no puedo allanar su casa sin entrar a ella. Sin una orden de un juez. Ok. No, no. Eso es claro. Sin la orden de un juez lo puede hacer. Pero yo no puedo decir que allané su casa sin entrar a su casa. Porque todo esto inicia, doctor. No, acúsame, José. José, José. Doctor, ustedes como apoderados por parte de Wonder, la superestrella de Tampa Bay Rays. Qué pena, muchachos. ¿Tienen la información de lo que realmente se le acusa, de la figura jurídica, del ordenamiento legal que él violó supuestamente? ¿Y cuál es el perfil de la víctima, de lo que se puede decir públicamente? ¿De qué ustedes están? José Lalú es brillante y por eso tiene tantos seguidores dentro de los que me incluyo. Yo dije al principio, el día 27 de diciembre, yo fui apoderado para representar al señor Wander Franco. ¿De dónde vengo yo ahora mismo? Yo vengo de la oficina de Olga Dinaya, vería. Atención, esa es la noticia. Y le digo, mire, he sido apoderado por el señor Wander Franco para representarlo. Yo quiero conocer la razón de por qué supuestamente están requiriendo a Wander Franco. Olga Dinaya, vería, me comunica, me dice, no, no, esto hay una desinformación. Yo voy a ser una persona intermediaria porque él tiene que presentarse, es en Puerto Plata, pero yo no tengo ninguna documentación. Entonces le digo, entonces, ¿cuál es la situación? Ahí hay otro asuntito al que yo no me quiero referir porque esa moda no la instaló ella. La moda de aparecer en casos que no le corresponden, cuando son casos mediáticos, no la instaló ella. Entonces yo no voy a criticar a Olga. Julio, Julio, Julio. La moda de tomarse casos mediáticos que no le corresponden. A mí es que me van a tener que pedir disculpas a todos ellos. Julio, Julio, yo no diría. No la voy a dar a ella, porque no la estableció ella en el Ministerio Público. No, no, Julio, yo no diría. No, 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 soy yo que el tema. Yo no diría. Y eso no es acusación, eso es una opinión. La moda, la moda, con todas las responsabilidades, la moda de figurar en casos mediáticos, de tomarse casos sonoros, que no la instaló ella. Yo le digo que no la instaló en 2020. Yo no diría, yo no diría, yo no diría de tomarse, eso ya es el asunto de Julio. Eso lo digo yo. Vamos a ver. La magistrada Olga Dinaya Vería es directora nacional del Departamento Nacional. Escuche, 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 para que se entienda. Es directora nacional del Departamento Nacional. Ahora yo pienso más que ella debió no vincularse, inhibirse a ese caso. No, es que tiene jurisdicción por lo que está diciendo ahora. No importa, es un caso de una industria a la que ella está vinculada. Es un caso de una industria a la que ella está vinculada. Ella no debió vincularse. ¿De una industria, Julio? Sí, de la industria del Baseball. Ella está vinculada a esa industria. Claro, es una industria a la que ella está vinculada. Ella no debió meterse en esa investigación. No, eso no tiene que ver con eso. Cuando era de una jurisdicción. No, eso no tiene que ver con eso. Sí, eso tiene que ver con eso. Es que ella es directora nacional, Julio. No importa, debió inhibirse en ese caso. Debió inhibirse en ese caso. Todos los problemas lo ha creado la participación de ella en ese caso. Que no debió participar en ese caso. Julio, de seguida diciendo. Ella es la directora nacional del Departamento de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Es una procuradora junto y parte de la Procuraduría. ¿Qué es lo que ella me informa a mí? Ella me dice, doctor. A nosotros. A nosotros. Sí, porque usted lo puede sacar a él. ¡Atención, atención! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Atención! ¡Julio! ¡Ey, doctor! ¿Usted lo quiere sacar a él de la obra? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hagamos silencio para que la hable! ¿Qué es lo que ella nos informa a nosotros? A la colega y a mí. No se informa a nosotros. Ella nos informa a nosotros. Ella le admitió que ese caso no era de ella. Que ese caso de otra jurisdicción. Que ella es lo que está intermediando en eso. No, no, no. Oye, Julio. No, no. Oye, Julio. Sí, sí. Y ella nos informa a nosotros. ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Julio! ¿Qué es lo que estamos hablando de todo el bulto mediático? Todo el bulto mediático. Que ella nos informa a nosotros. Ella dice, yo soy parte, como directora nacional, soy parte de una comisión. Simplemente voy a ser la intermediaria para remitir al señor Franco a Puerto Plata. Esa fue la expresión. Esa palabra es muy delicada en ese contexto. Esa fue la expresión. Porque lo que no lo conozco, no lo conocemos como abogado. Yo no sé si hay denuncias, si hay que... Yo no sé nada. Supuestamente, eso está en Puerto Plata. ¿Cuándo usted va a ir a Puerto Plata a investigar eso? No, el doctor es de allá. No, el doctor es de allá. El doctor es de allá. Usted fue al tribunal allá e investigó lo que hay contra él allá. ¿No hay nada allá? ¿O no hay nada? ¿En Puerto Plata? Sí. Vamos a ver esto. Hablábamos cuando él le dice... Cuando él le dice... Su colega, su compañero... Cuando el colega dice... Pedro, hay maldad en tus pasajes. ¿Hay o no hay algo contra Juan de Franco? Como estamos diciendo, hay o no hay algo contra Juan de Franco en Puerto Plata. ¿Hay o no hay algo concreto contra Juan de Franco? Fíjense, como es un caso de esa relevancia, el Ministerio Público muchas veces tiende a evadir responsabilidades cuando creen que hay ciertas oscuridades. Ahora bien, cuando es un caso sonoro que hay que coger viuga, hay que coger vitrina... Entra todo el mundo. Entra todo el mundo. Entonces, cuando usted va a Puerto Plata y le explicaba a la magistrada Olga Diná que fuimos a Puerto Plata en condición de abogado del señor Wander, que queremos que se nos notifique todos y cada uno de los documentos que ellos van a hacer valer para la investigación con él. ¿Verdad? Nos dicen allá en Puerto Plata, eso lo está manejando directamente Olga Diná, ya veríamos. Ahora, cuando estamos en conjunto con Olga Diná, bueno, pero lo dicen ellos allá. Cuando estamos aquí yo le digo magistrada. Pero nosotros estamos allá en Puerto Plata, somos de Puerto Plata, y cuando hablamos con el Ministerio Público de allá, lo que nos informa es que es Olga Diná quien está dirigiendo el caso. Dirigiendo personalmente el caso. Entonces, ella nos contesta, nos contesta diciendo... ¿Ustedes estaban juntos en ese momento? Claro, claro, claro. ¿Qué le dijo ella? Ella nos contesta que no puede darnos ningún tipo de documentación porque todo lo que hay relativo a ese caso lo tiene Puerto Plata. Una pregunta. Y entonces nosotros le prometimos... Nosotros le prometimos... Ya ustedes ven. Ya ustedes ven. Una pregunta. Nosotros le prometimos que no hay ningún problema... Esa pregunta tú ya concluimos. De que lo vamos a presentar ya. Yo tengo una pregunta para los dos. Después de la pregunta de Marilena... Como ustedes no tienen documentos, no podemos hablar de detalles así. Claro. Pero en lo que sí todos estamos claros de que hay una investigación. ¿Verdad? Eso sí, se está investigando. El Ministerio Público inició una investigación. Se dice. Se dice porque yo no tengo ningún documento en la mano. No, no tienen documento, pero hay una investigación abierta. En la jurisdicción correspondiente no hay nada. Con una investigación abierta. Y dicen que no son ellos, que es Olga Diná que está dirigiendo. Que no le toca eso, aunque sea la directora. Aunque sea nacional. No le toca eso. Tiene que ser en Puerto Plata. Mi pregunta es la siguiente. Una investigación abierta que ya ha afectado la carrera. Porque él está, ¿cómo le llaman? Suspendido. Tiene una situación especial. Su carrera está parada desde agosto. No procede. O sea, ustedes como abogados, ¿qué recomiendan a su cliente? No procede que él se presente bajo cualquier circunstancia. Claro. ¿Para qué? Para mostrar las evidencias de una inocencia que él argumenta. Ahí él debe tener argumentos concretos que presentar. Excelente pregunta. Recomiendan a su cliente que se presente cada uno, por favor. Excelente pregunta. Yo le dije que yo fui contratado en el día de ayer. Tiene que responder. En la primera conversación... No se desenfoque. 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 Santo Domingo y Puerto Plata. Dale, Consuelo. Ya se fue de primera instancia. No te dejes provocar. Yo no soy estrella aquí. Aquí el estrella es Juan del Franco. El paracolto. Oiga, hoy es viernes. Usted fue contratado el miércoles. Entonces, ¿qué le recomienda a su cliente? Sí, le decía que mi primera diligencia fue dirigirme donde la magistrada Olga Dinaya al ella darnos esa información, yo le recomendé a mi cliente, mira, a primera hora del día laborable, nosotros estamos en Puerto Plata, porque es que tú no tienes que conterte de nada ni de nadie. ¿Entiendes? Ahora, sí quiero aclarar algo. ¿Y qué te dijo él? Sí quiero aclarar algo. ¿Y qué te dijo él? El concepto, el tema, allanamiento, eso no lo podemos responder nosotros. Eso lo tiene que responder el funcionario, que se trasladó a esos sitios. Que se trasladó, ¿verdad? En documento, en documento, nosotros desconocemos eso, yo no sé. Pero les recomiendo que se presente. No, no, yo conversé con él. ¿Qué te dijo él? Y él me dijo, inmediatamente yo pise tierra, vamos donde usted me diga. O sea, que quizás el martes se presente. ¿Dónde él está exactamente? ¿Cuál lista? No, no, yo no tengo información de una ira. Yo estoy dando la expresión que él me dio. Y él me dijo, inmediatamente yo pise tierra. Yo desconozco lo de él. ¿Y usted qué opina? ¿Se debe presentar su cliente ante el Ministerio Público? Allí, la dicha Ede. No, claro, nosotros. Nosotros, ¿verdad, doctor? Nosotros. Sí, hablo de nosotros. ¿El doctor González y usted? Sí. Yo, hablamos en particular, pero somos barras de la misma defensa. Sí, eso es así. ¡Cállate, muchachos! Es así, Pedro. Al igual que él. Al igual que él. Yo hablé con Wander y le expresé lo que se estaba rumorando, lo que se está diciendo. Y que tenemos que presentarlo ante las autoridades correspondientes que lo requieran. Él me contestó que no tiene ningún inconveniente, que tan pronto él pise tierra, así será. Entonces, nosotros entendemos que en los primeros días laborables del 2024, ahora, que ya estamos casi en el 2024, pues lo tendremos en Puerto Plata. Eurifinalmente, porque tenemos que terminar. A los dos. Tienen que responder a los dos, ¿verdad, allí? A los dos. Pero sí, vamos a ver. Miren lo siguiente. Ya Olga Dinar le dice que ya no tiene documento. Y que incluso que ella no está investigando nada. Que ya no está investigando en Puerto Plata. Que en Puerto Plata le dicen. En Puerto Plata. Eso lo repite que ya está. Dice Olga. Dice Olga el doctor que dijo. Sí, sí, sí. Pero no, yo creo que es una especie como de limbo jurídico que, bueno, se aclarará más adelante. Ahora, en términos particulares, ustedes dos, que son los dos apoderados por Wander, y que seguro han conversado con la familia de Wander ampliamente. ¿Ha habido alguna, algo, en el caso específico de la familia, alguien o alguien, un abogado o alguien referido que haya hablado con la familia de una situación que esté, sí, sí, que esté, que trate de mediar para resolver la situación de Andrés, independientemente de los judiciales que hablan. Porque es un asunto de orden público. Si usted quiere, le respondo por el doctor Consoró, que es mi amigo. Yo le puedo responder por el doctor Consoró, porque el doctor Consoró dijo que lo apoderaron recientemente. Él, yo no sé cómo tampoco, cómo la familia le ha tenido ya la confianza de hablarle de una serie de cosas. Él no la conoce. Él no la conoce. ¿Y cómo está? Porque él lo llamó a la familia. Y la familia manda a reprochar lo que yo dije. Hace dos días. Tú no hablaste con la familia. Tú no hablaste con la familia. Y hoy que la familia repudia, rechaza lo que yo dije. No, la familia me está mentira. Yo le llamó a darle una isla. Yo estoy alabado. ¿Cómo usted quiere que le contestemos? No, no. Vamos a ver. Con relación a la pregunta de Eury. Yo lo quiero que lo vamos a responder. Sí, pero vamos a responder los dos, mira. Con relación, con relación a la pregunta de Eury. Ustedes saben que me resulta difícil cambiarme el chip. ¿Cómo es juez? Sí, hace 14 años yo fui juez. Entonces, duré 14 años en eso. Entonces, hay una figura que utilizamos los jueces que se llama la deliberación. Entonces, como tú o ustedes quieren que la respuesta sea entre los dos, yo debo deliberar la respuesta con mi compañero de barra. Exacto. Entonces, cuando nosotros deliberemos esa respuesta, le vamos a dar... Bien. Ya lo vamos a delegar a la respuesta. ¿Usted qué me tiene que decir? Le voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. ¿De qué manera podríamos cruzar un puente sin llegar a él? Nadando. ¿Llegar a un puente? Ah, claro. O sea, cruzar el puente sin llegar a él. Ah, ok. Entonces, nosotros estamos en esa condición. ¿Usted no sabe nada? No tenemos ningún elemento del documento. Ya sabemos, ya sabemos. ¿Puerto hay un limbo jurídico? Ya sabemos que el caso Juan de Franco, jurisdiccionalmente, es un caso de Puerto Plata. Sí, de Puerto Plata. Que la magistrada que dice el departamento dijo que ella sencillamente está sirviendo de intermediaria para que eso se investigue en Puerto Plata. Y yo sigo pensando, y ahora estoy más convencido, que fue un error de Olga Dinaya Vería, vincularse a ese caso. Cualquier especulación, porque ella es una persona pública, es una persona pública. Muy conocida. Muy conocida. Muy respetada. Muy respetada. También. Pero cualquier cuestión, dado el hecho de que ella está casada con un hombre de esa industria, que no hay manera de que no hayan conexiones. No hay manera de que en ese caso no haya conexiones. No debió vincularse a ese caso. Si se han producido situaciones lamentables, que la afecten a ella, que afecten a su familia o a su esposo, uno lo lamenta mucho. Así es. Lo lamenta mucho, porque ese no es el interés. Pero eso lo ha producido en ella vincularse a un caso del que debió inhibirse. Tienen a la defensa como una bola de billar. Del que debió inhibirse. Ella debió inhibirse de ese caso. Y todavía está a tiempo, inhibirse de ese caso, porque ese caso no le corresponde a usted. No le corresponde. Deja que ese caso lo traten en Puerto Plata. Cambio y fuera. El sol de la mañana.